Bienvenido, buena tarde, Municipal ante el campeón Malacateco. Igual es Caracolio, qué placer saludarles amigos, afición guatemalteca a través de Tele11. Iniciamos la jornada 16 de la Liga Nacional del Balompié Guatemalteco. José Alfredo, quitarse a uno de enfrente, no pudo con el segundo, se la terminaron despojando. Y el que arranca ahora es el equipo de los toros. Desde el fondo se viene el servicio hacia el medio campo, toca rápido el equipo de Malacateco. Con José Guillermo Ochoa, este campeón por el costado a la derecha. Y otra vez, el que toca es Raúl Fernando, Calderón, la deja en corto. Calderón que va a venir hacia atrás nuevamente, ahí en el fondo. Godoy, más atrás con su guardameta, Rubén Darío, Silva, levanta la vista, Silva, chequea cómo está el panorama. Y va a venir con su despegue largo, completamente de azul. Los toros son uno de los pocos equipos que le juegan a Comunicaciones completamente de rojo y a Municipal completamente de blanco. Por algo lo harán. Beltrán Soto con el servicio de mano, lo hace rápido, sirvió hacia atrás para su defensor central. Ahí la tocan los dos, tanto Miliciades como también Macuca. Y ahora vinieron por el costado de la derecha. Sí, señor. Ya se para bien Morales, que viene con este servicio largo. Tres cuartos de cancha, balón por arriba, corta la saga, lo hace de forma deficiente. La mandaron por el costado. Ya empieza la afición a apretar también. Los que hoy llegaron al estadio, Manuel Felipe Carrera del Trejo. El servicio hacia atrás, la pide Morales. Para él vino nuevamente pegado al costado de la derecha. Ya vinieron con el pase largo. Trataban de filtrar allá por aquel costado. Sin embargo, Morales tapa bien, se cubre. La falta por parte de Kevin Ramírez ya la marca el árbitro. Sí, señor Mario Escobar toca. Dice que es un tiro libre que le pertenece al cuadro Escarlata, el primero del partido. Entre los muchos aciertos del director técnico del Deportivo Malacateco, fue adelantar de ubicación. Siempre pegado a la banda, pero con otras responsabilidades a Kevin Ramírez. Arrancó en la titularidad de Malacateco, incluso viniendo de categoría de fuerzas básicas y más, como lateral. Lo asciende como extremo por izquierda. Y hemos conocido a alguien que tiene mucha salida, pero colabora también, por supuesto, con las funciones con Machete Edwin Fuentes. Entonces me parece que esa conexión y el adelanto que tuvo posicionalmente, ha sido un total acierto desde el torneo pasado. Jesús Antonio le va a pegar, pierna derecha, levanta el centro, balón por arriba, segundo palo, cabezazo. Es defensivo, sí señor, se va a venir el tiro de esquina, el primero del partido que le pertenece al cuadro de Municipal. Solo que ahora cambiando de perfil nos vamos hacia el costado de la izquierda. Será otra vez Jesús Antonio, puede ser alguien más, puede ser Eduardo Beltrán también, que no lo hace de mala manera. Ojo que ahí también está Jaime Alas para poder levantar el esférico. Ya subieron los dos centrales, cuidado con Milseades, que va muy bien por arriba. Se va a levantar el esférico. Es Jesús Antonio nuevamente, levanta el centro, balón al primer palo, la pelota que pega abajo en la base del poste. El servicio que viene va por arriba, pelota que va para afuera, hubo desvío, dice Mario Escobarra. Es otro tiro de esquina que le pertenece al cuadro de Municipal, que cerca estuvo el rojo sorprendiendo. Segundo tiro de esquina, táctica fija en algo que Municipal le debe sacar provecho, lo decíamos en la transmisión última. Que debe sacarle provecho precisamente a la cantidad y calidad de sus centrales. Pelotazo elevado, ahora sí demasiada fuerza, se terminó perdiendo, va a hacer saque de puertas que le pertenece al cuadro de los toros del Deportivo Malacateco. Tres minutos y media en donde Municipal ha cediado el marco contrario, sopla el viento, mi querido Luis Yo. Esta tarde en el Manuel Felipe Carrera del Trébol, quien tiene la ventaja del viento en este momento, que también la puede llegar a aprovechar. Adelante Luis Yo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué gusto saludarte, profesor? Sí, 29 kilómetros por hora la velocidad del viento. Ahorita le favorece al conjunto de Municipal en este caso. A ver si lo puede aprovechar de esa manera, ¿verdad? Porque la rueda más en cuanto a la velocidad que puede tener la pelota, pero pues así está entonces en cuanto a eso de la velocidad del viento. Aquí viene Moy, va a levantar el centro, prefiere tocarla, se perfiló, sin embargo el servicio que viene largo, pelota que cae en el otro costado. El despeje que es bueno por parte de Kevin Ramírez que la deja hacia el medio campo. Va a venir nuevamente la riposta por parte del cuadro Escarlata, ¿quién la toma ahora? Ahí es Rudy Barrientos, a Rudy ya le hicieron el pase. El árbitro dice que no está fuera de juego, la zambullida del defensa central, bien por parte de Jorge Alberto. El capi que se tiene que zambullir para demostrarle a su gente cómo se debe sacar el balón. Otra vez municipal a la ofensiva, pelota que queda por arriba, descolgada. Le vuelve a quedar al cuadro Escarlata que abre por el costado a la derecha, Jesús Antonio que venía con el centro. La pelota que es cortada, le vuelve a quedar a Isijara. Ahora puede levantar el esférico, pierna izquierda, no se animó, prefiere hacia atrás con Barrientos. Barrientos que la filtra de buena manera, pelota hacia atrás, va a levantarse al centro. Pelota que va a ponerla dentro del gol. ¡Gol! 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 ¡Escarlata! No hay peor cuya que la del propio Palo Rotondi, ex goleador de los toros, ahora termina castigando. Y a los cinco pone el primero, Municipal 1, Malacateco 0. A los cinco consigue marcar Municipal luego de tres presencias ofensivas. Quería decir, hay gente de muy buen pie, mira el trazo largo sobre Isijara, se interpone Pedro Manuel Altán, se levanta el centro de Morales, se observa y levanta la vista. Altán observe Morales, ya sabe dónde está ubicado la técnica individual para acomodar, para disparar, para ejecutar. Del hoy por hoy, goleador del torneo con nueve Rotondi al fondo, ángulo inferior izquierdo, Municipal. No solo por el gol, sino arranca de buena manera el partido, dando sensaciones de lo que pedíamos y de lo que me parece que su fanaticada exige, ya un volumen de juego, una idea ya totalmente, si no superior, al menos ya consolidada. Uno por cero en el vamos del partido, Luis Giovanni Rodas, anotación de Rotondi. Sí, tendría que ser de esa manera, lo celebró con sus compañeros, pero tranquilo, ¿verdad? Por el respeto que le tiene de mente a la institución, y bueno, luego lo que sí lo hizo fue Saturnino, ¿no? Que saltó, se abrazó ahí con su asistente, por la importancia prácticamente del gol de Camerino. Y en el caso de los toros fronterizos, Roberto Hernández no se ha levantado, sigue sentado ahí en su banquilla, pero muy atento también ahí lo que pueda pasar, porque ya habla con su asistente, el técnico del campeón del fútbol, Guate Manteco. El despeje que se queda corto, parece falta, ya la marca Mario Escobar toca, que pone el primero ahí atrás, para el equipo de Municipal, después de la primera ofensiva por parte de los toros del Deportivo Malacateco, en donde Raúl Fernando Calderón había subido y se había metido hasta la cocina. Esta es la jugada anterior, el empujoncito que la gente del Deportivo Malacateco protestaba, dice el jugador Escarlata que se levante, se va a venir el despeje, Ricardo Jerez Figueroa, que la pone cargada por el costado de la derecha, demasiado larga para Morales, al final de cuentas la termina tocando un defensor, y con eso el saque de banda que le pertenece al equipo de Municipal, no pierde tiempo el cuadro Escarlata, Morales que se perfila, prefiere con barrientos, Rodi que la tiene, prefiere aquí por el costado de la derecha, Isijara que se le pegó ahora a Morales, Morales que fue el de la asistencia para la primera anotación, juega bien el cuadro Escarlata, triangulación perfecta, la meten dentro del área, el servicio que viene hacia atrás, péguele de primera, sale la saga por parte de los toros, sacando agua del pozo y al final de cuentas el equipo del Deportivo Malacateco, bien por parte de José Guillermo Ochoa, que le dio la vuelta al mundo, se lo terminaron despojando, y es un tiro libre que le pertenece al cuadro de visita. Aún no establece condiciones, que más allá del gol, desde el vamos del partido, me parece que se ve, si no sorprendido, si se mira no esperando esta reacción de Municipal, reitero, desde el vamos del partido, presionando arriba, teniendo mucha, mucha cobertura, teniendo muchas opciones, cada vez que un jugador Escarlata tiene balón, son tres o cuatro opciones, y Malacateco poco a poco, intentará irse asentando en el campo, manteniendo su idea de juego, mucha velocidad en los costados, intentar sacarle provecho en medio de los centrales a Morán, y tiene gente, reitero, dos elementos de mucho quite, de mucho corte, de mucho equilibrio en la recuperación, y gente de muy buen pie para hacer fútbol, ya veremos cómo intenta establecer condiciones, y sobre todo, cómo se recupera el cuadro Toro. El dominio sigue siendo para el equipo local, que toca en el medio terreno de juego, balón filtrado, Federico Altán, que no lo alcanza, recupera bien el cuadro del Deportivo Malacateco, que se viene hacia la tómbola central, barrida con todo desde el fondo, dice el árbitro, que sin ninguna intención por parte de Mil Ciades, de cometer la falta, viene el servicio hacia atrás, nuevamente para Mil Ciades, Castro que la tiene, levanta la vista, toca por derecha, dos que se le perfilaban, prefiere abrir por este costado, en donde ya la tiene Steve Makuka, que va a venir con el servicio largo, Buscaba Morales, demasiado, el servicio que se termina perdiendo ahí, en el área contraria, en donde ya la tiene el guardameta, Rubén Darío Silva, Silva que la maneja, Silva que la entrega en corto, quiere tranquilizar, quiere bajarle el ritmo, el cuadro de los Toros del Deportivo Malacateco, municipal ha sido una tromba, en estos primeros 10 minutos de partido, balón hacia atrás, la mueve en el fondo, la pide el Capi, no vieron a Sánchez, y prefieren cambiar de perfil, abriendo aquí por este costado, en donde Edwin Fuentes, la regresa para su defensor central, este levanta la vista, puede venir largo, toca comprometido, ahí en donde hay muchas camisetas escarlatas, parecía que la robaba municipal, sin embargo, el despeje que se viene largo, se termina perdiendo, es un saque de banda, que le pertenece al cuadro de municipal, cargado por este costado, ya mandaron a Morales, para que se vaya a la ofensiva, ¿verdad Oscar Antonio? Sí señor, para intentar sumar elementos, ¿verdad? Para intentar recuperar algo, de lo ya perdido, en este vamos del partido, y trata por supuesto, el cuadro de Malacateco, de hacer eso, en el lado municipal, decíamos, mucha gente, hacia el abordaje, Morales como un extremo más, sacándole provecho, por supuesto, a la movilidad, que nos presenta, que ojalá no se convierta, en desorden, digo ojalá para los rojos, en desorden táctico de Isijara, tiene mucha movilidad, hoy por el costado de la izquierda, esa misma movilidad, y tratar de ganar línea de fondo, se le exige a Jaime Alas, que mira donde está cargado ahora, municipal con mucha intensidad, en el partido. Ahora el servicio, cambiado por el costado de la izquierda, pelota suave, para el guardamete, la tiene Rubén Darío, Silva que va a salir tocando, ahora va a salir con su despeje, prefiere entregarla ahí en cortito, para mantener el dominio, en el cuadro de los toros, del Deportivo Malacateco, Kevin Ruiz, que la pedía por el medio, balón filtrado, mueve el cuadro de los toros, pero, municipal ya se repliega, ahí en el fondo, Nelson Andrade, le dio la vuelta al mundo, tocó por derecha, el que llega para tenerla, es Wilson Godoy, Godoy que levanta la vista, la entrega para Calderón, Calderón que venía por el medio, balón más atrás todavía, no encuentra el espacio, para poder transitar el equipo, de los toros del Deportivo Malacateco, Godoy más atrás, ahora van a cambiar de perfil, y van a buscar a Ramírez, aquí por este costado, viene el número 22, Edwin Fuentes, la tocó hacia el medio, la pide de vuelta Fuentes, para organizarse, prefiere cambiar de perfil Ochoa, viene Ochoa, ahora sí, cambió por el costado de la izquierda, llega Ramírez, Ramírez que se quita la marca de uno, Ramírez que logró pasar, sin embargo en el fondo, viene bien el relevo, ahora la tiene a mitad de campo, está el Morán, Jonathan, que trataba de servir, le cortaron, a mitad de camino, arranca bien el cuadro Escarlata, dos atacan, cuatro defienden, eso no contiene, hubo falta, tiro libre, que le pertenece al cuadro de Municipal, 12 minutos con 17 segundos, gana Municipal, 1 a 0 desde el minuto 5, anotación de Rotondi, una buena jugada Escarlata, con una muy buena triangulación, esta si era falta, sí señor, ya la marcó, María Escobar toca, tocó el equipo de Municipal, cambiaron por izquierda, Beltrán Soto, la trató de filtrar, Beltrán, a este lo agarraron, el árbitro dice, Municipal tiene posesión, así que vaya y juegue, cambiaron por derecha, ya llegó Morales, a va a levantar el centro, pelota por arriba, el cabezazo es defensivo, llega bien a tiempo, todavía en el otro costado, Godoy, para poner la cabeza, y la prolongación, la roba ahora la saga, para el cuadro de los toros, del Deportivo Malacateico, que se arrancan a toda velocidad, puede cambiar por izquierda, sí señor, aquí viene el servicio, Ochoa que conduce, Ochoa que se frena, está en la tómbula central, Ochoa tiene cerca a su capitán, prefiere cambiar de perfil, y abrir allá por derecha, el servicio que va largo, Fuentes que la piden, el otro costado, sin embargo todavía no lo ven, Raúl Fernando que le está pidiendo, cargado por el costado de la derecha, centro y oído, balón por arriba, fácil, todo el mundo pasó de largo, porque la pelota, se fue hasta el otro par, en donde la tomó, Ricardo Jerez, aquí viene Morales, nuevamente, ya la conduce, el lateral derecho, para el cuadro de Municipal, José Alfredo, tocó en corto, encontró ahí adelante, bien acompañado, estaba por parte de Jaime Alas, que se cambió de perfil, corrió de izquierda a derecha, para venir a apoyar a su equipo, ahora va a cambiar, completamente de costado, pelota abierta por izquierda, la tiene Beltrán Soto, sirvió hacia atrás, Beltrán Soto, la está pidiendo de vuelta, prefieren tocar por el medio, en donde está menos congestionado, el transitar, jugaron aquí, nuevamente con Morales, muy participativo, hoy José Alfredo, en el partido, José Alfredo Morales, tocó hacia atrás, se encontró el acompañamiento de Jaime, Alas, el salvadoreño, que buena filtración, no hay fuera de juego, salió el guardameta, y a la marcó el árbitro, estilo libre, indirecto, que le pertenece a los toros, pero usted en su relato, señor Molina, dice una de las claves, de este equipo escarlata, la movilidad de Morales, nosotros con la reiteración, nos damos cuenta, que partía en buen momento, tiempo y distancia, ajustada la acción, habrá que ver, donde estaba ubicado, el asistente, pero reitero, con la repetición, y de acuerdo al ángulo mostrado, por los compañeros, estaba bien ubicado, y posicionado, arrancaba en una buena posición, ahora viene el servicio, hacia atrás, mueve toda la saga, del equipo de los toros, del deportivo Malacateco, el servicio, toquecito en corto, el que la mueve, ahí en el medio campo, es Ochoa, sirvió hacia atrás Ochoa, Jonathan Murán, que la pedía hacia adelante, prefiere tocar, por el costado de la derecha, nuevamente hacia atrás, el defensor central, si señor, anotación de Pereira, al minuto 4, lo gana, el cuadro de Cobán Imperial, sobre nueva concepción, 1 por 0, anotación de tiro, libre penal, el balón, nuevamente para los toros, servicio que viene largo, cambiaron de perfil, ahora si encontraron el espacio, porque el que conduce, es José Guillermo, Ochoa que la tiene, Ochoa que llegó a los linderos, levanta centro, balón por arriba, la primera llegada, por parte del cuadro de Malacateco, cortada bien, por parte de la saga, la vuelve a tener en el medio campo, el equipo de los toros, disparo, suavecito, Ricardo Jerez, bien ubicado, se recuesta hacia adelante, ya tiene la posesión de balón, y sale jugando rápido, para Beltrán Soto, Beltrán que tiene espacio, para transitar, prefiere frenarse, y mantener la posesión, de la pelota, tocó por el medio campo, servicio largo, buscaron partir la defensiva, sin embargo, la pelota que llega, hasta el otro lado, Rubén Darío Silva, que ya mueve rápido, para que salga tocando, ahí están los técnicos, dando instrucciones, y Luis Giovanni nos cuenta, que es lo que dicen, tanto el paraguas, como el Mexican Boy, Llamada de la atención, para don José Saturnino, porque por ahí, cuenta como intenta, establecer su juego, intenta salir, con juego elaborado, pelota segura, no arriesgando, pero al no sentirse cómodo, vamos al juego directo, no tiene la presencia, de un pivotero, pero tiene gente, de buen pie, como Cerdas, rápidos, como Ramírez de Andrade, el equilibrio, que hablamos, que por el momento, se han visto superados, pero son buenos, futbolistas Sánchez de Ochoa, más el apoyo de Calderón, que ahí está precisamente, ahora, haciendo un recurso de pared, y con una pelota filtrada, trataban de levantar el centro, la barrida, que es buena, tiro de esquina, el primero para los toros, llegó al minuto 20, después de la intervención, de Emil Ciades Castro, anticipando la jugada, porque si no, le levantaban la pelota, va a venir el tiro de esquina, que le pertenece ahora, al cuadro, de los toros, va a venir el servicio, por parte del cuadro, de los toros, Kevin Ramírez, el que va a levantar, pierna izquierda, para el jugador, de los toros, el árbitro, que autoriza, cinco piezas, del equipo visitante, dentro del área, balón por arriba, Ricardo Jerez, sin ninguna complicación, tranquilo, salió Ricardo, para hacerse del esférico, pero taso largo, que buscan allá, por el costado de la izquierda, bien, llega para anticiparse, en el otro costado, Raúl Fernando, para mandarla, hacia el tiro de esquina, me parece a mí, sí, confirmado por el árbitro, tiro de esquina, que le pertenece, al equipo de municipal, algo dice Rubén Darío, para su saga, ya nos va a contar, Luis Giovanni, va a venir el servicio, se acercan dos, la jugada, era solamente, de pantalla, la pelota que pega, y en la cabeza, el jugador escarlata, tratando de empujarla, hacia el marco contrario, sirvió como despeje, balón largo, mueve ya el cuadro de los toros, pelota filtrada, bien en el fondo, rompe la saga, la vuelve a tomar, el cuadro de municipal, que buena jugada, acaba de armarse ahí, en el medio terreno de juego, esta va a hacer falta, le dieron a José Alfredo, y de mala manera, la primera amonestación, del partido, Luis Giovanni, sí, para Machete, Edwin Fuentes, el número 22, del cuadro, de los toros, se levantó el codo, dice Saturnino, ya no va, a clarificar, la jugada Oscar Antona, pero sí sería entonces, el primer jugador amonestado, Edwin Fuentes, el número 22, del campeón, del fútbol guatemalteco, será interesante ahora, en adelante, con 23 minutos de partido, en la banda, donde intenta pesar municipal, donde elabora, el gran porcentaje, de su juego ofensivo, el que lateral, esté ya condicionado, toca mucho Isijara, toca mucho Morales, aparece Altán, por momentos barrientos, es decir, carga el juego, en este sentido, y en el dos contra uno, que intenta aplicarle, municipal, le ha sacado provecho, seguramente, tendrá que hacer, algún ajuste, con Kevin Ramírez, para colaborarle ahora, al caso de Fuentes, y aún más, alguno de los volantes interiores, para intentar llegar, a tener superioridad numérica, y que no quede expuesto, en el uno contra uno, Jesús Antonio, y Jaime Alas, los dos, para tocarla, Jaime, la deja en corto, puede ser el servicio, se la devolvieron, al salvadoreño, que prefiera venir aquí, cargado por el costado, a la derecha, otra vez, va a llegar Morales, nuevamente, le pega bien, la pone hacia adelante, el recorte es bueno, aquí viene José Alfredo, levanta centro, balón por arriba, pelota que había abandonado, de aire, esa que de puerta, que le pertenece, al cuadro de los toros, del deportivo, Malacateco, sigue siendo más municipal, los toros, van a tratar de sorprender, pelotazo largo, que llega hasta el fondo, bien Beltrán Soto, para estar ahí en el relevo, la toma Beltrán, ya tocó por el medio, jugaron abierto, por el otro costado, va a venir el cuadro de Municipal, Moike la cambia de perfil, otra vez para Beltrán, Soto que viene, tocando por el medio campo, se comprometía Soto, prefiere jugar hacia atrás, ahora jugaron por el medio campo, cambiaron aquí por el costado, a la derecha, Portillo Castro, Benciades, que la ponía por este lado, ahora la pelota elevada, cayó en el otro costado, en donde la saga, para el cuadro de los toros, trataba de despejar, sin embargo, bien parado el equipo de Municipal, que las corre todas, la enviaron por el costado, saque de banda, que le vuelve a pertenecer, al cuadro Escarlata, viene el servicio de manos, otra vez con Morales, la abrieron por aquel costado, llega Jesús Antonio, bien se frena, hace una finta, deja mal parado a su defensor, cambiaron de perfil, abrieron la zona, limpiaron completamente el terreno, para poder levantar el centro, sin embargo, todavía no lo hace, toca, toca, encuadra Escarlata, los persigue, la gente de los toros, centro, y ha habido balón por arriba, el defensor que llega, anticipa, la toca de cabeza, y la manda para un nuevo tiro de esquina. La diferencia de la aplicación de una, como falta de Morales, sin tarjeta, y esta de fuentes de tarjeta, es lo que decía, hace algunos minutos, una falta imprudente, la otra calificada como temeraria, una de baja intensidad, sin contacto pleno, y la otra de mediana intensidad, donde no llega a medir el riesgo para el adversario. Centro, y ha habido balón por arriba, recorte de cabeza. ¿Sabes que lo próximo que le toca a Escobar Toca? A ver. Será el árbitro de la semifinal de vuelta de Cruz Azul, versus Pumas, este martes. Y lo vi, fíjate que lo vi antes del partido, como una especie de resentimiento o algo. ¿Ah, sí? Quizás estaba haciendo, estaba tocando el pecho, se movía así de un lado a otro, como cuando tenías un taloncito, después de hacer pesas. Moviendo los hombros, hacia adelante y hacia atrás, y tocándose el pecho, como cuando haces un sobresfuerzo levantando pesas. Puede ser que sea solamente eso. Ojalá que le vaya bien, por el referato guatemalteco. 26 minutos, y la mueve Rubén Darío. Silva, el guardameta de los toros, que ya recibió el primero, al minuto cinco y medio. Cortesía de Rotondi, Mr. Gol. Desde el fondo mueve. Kevin Ruiz, cambió de perfil y abrió por izquierda. Este trata bien la pelota, Edwin Fuentes. Nuevamente con Kevin, y Ruiz que chequea el panorama. ¿Para dónde? Raúl Fernando se la pide. Refiere en cortito para su guardameta Rubén Darío. Esto es lo que les ha dicho el técnico Roberto Hernández, y ellos lo siguen al pie de la letra. No salió desesperado, sino con toquecito. Aquí juega, y al cuadro de los toros. Cambiaron por izquierda, limpiaron el sector. Juegan ahora por el medio campo. Van a cambiar de perfil. Abrieron por el costado de la derecha. Ya pisan el sector contrario, el que defiende el equipo de Municipal. Toque largo por el medio. Ahora puede venirse la filtración. Pelota por arriba. Pasó de largo. Nadie hizo contacto fácil. Para Ricardo Jerez Figueroa. El guardameta Escarlata, que ya la tiene en el fondo, el capitán de Municipal. Puede despejar de pierna izquierda. Le recuerde surdo por naturaleza. Prefiere salir de manos por aquel costado. Ahora con su defensor central y el despeje que viene. Largo tres cuartos de cancha. Balón por arriba. Mal despeje de la saga para el cuadro de los toros. Bien. Llega ahí en el medio campo. Jonathan Morán para la riposta. Sin embargo, vuelve a ser para el equipo de Municipal. Abrieron por derecha. ¿Adivene con quién? Sí, José Alfredo. Otra vez con Morales. Pasan muchas pelotas por él en este partido. Ahora el servicio que va por arriba. En elevación cuesta un poquito más ahí entre los dos centrales. El cuadro de los toros. Se les complicó el camino y la pelota que termina cayendo aquí por un lado. Sí, pero también para Municipal, que tiene el balón, pero ya no la misma claridad cuando consigue el gol. Y en cien los primeros 15 minutos. Sigue generando. Puede ser el estado. Aquí el balón por derecha. Centro. Diagonal retrasada. Nadie le dijo al defensor que estaba completamente solo. Y Raúl Fernando que prefiere enviarla para el tiro de esquina antes de tener un susto. Al 28 nuevamente se va al cuarterón. El equipo Escarlata. Una buena jugada en proyección. Existe elaboración, entendimiento y respetan el movimiento de Isihara que creo que no levanta la vista y no se da cuenta que Rotondi en la jugada anterior había picado hacia el centro. No estaba en la zona habitual y entonces automáticamente hace la asistencia. Y lo de Calderón hace un muy buen ejercicio por llegar a la pelota. Hace un buen esfuerzo por la misma, pero no le alcanza para darse cuenta. No le avisan, como usted bien dice, señor Molina, acerca de que pudo haber hecho algo más y no entregar el balón hacia la táctica fija. Ya Municipal recupera la esférica. Un solfeón en la saga estuvo a punto de causar estragos ahí en el barco para el cuadro de los toros. Sí, fuera de juego. Aquí lo va a ver usted. Se equivocaba. Nadie la podía despejar, pero la pelota que queda ahí a medias y Edwin Fuentes que logra meter el botín para hacer ese despeje. Balón que le pertenece al cuadro de visita que está perdiendo 1-0 aquí en el Manuel Felipe Carrera del Trebo. Transmisión a través de Tele11. Tocaron por izquierda. Otra vez para Fuentes. También por este sector va a ver usted que circula mucho balón porque los toros recurren mucho a Fuentes y en los escarlatas recurren mucho a Morales. Y ellos se encuentran precisamente aquí en este sector el más cercano a las pantallas de Tele11. Allá en la lejanía toca el cuadro de los toros del Deportivo Malacateco con poca gente pero tratan de mantener la posesión del esférico. Aquí va a venir el servicio. Prefieren entretenerla. Va a llegar cerdas por ella. Balón hacia atrás. Ya la perdieron con Beltrán que rompe, rasga y muerde. Sigue siendo de esos jugadores impasables en la mayoría de los casos Beltrán Soto, ¿no? Sí, una de las dudas. El señor Cardoso y su cuerpo técnico son los que están entreno tras entreno. Pero a mí me parece que el rendimiento de Soto ha sido muy bueno. Me vi sorprendido que juegue solamente cuando Moisés pasa a ser central. Reitero. Uno se entera de situaciones y más pero la convivencia es algo pues que es evidente a la toma de decisiones. Pero sí me llama la atención. Me parece un jugador que cumple que ha mejorado una situación que le complicaba y mucho que era la cobertura defensiva mucha pelota ganándole la espalda mucho juego directo y le costaba retornar. Eso en el torneo pasado cuando jugó la mayoría de minutos. Creo que ha mejorado ha corregido esa situación y aparte del mayor entendimiento con su central. Otro que ha mejorado es el cuadro de los toros porque ahora ya se juega a su ritmo. Sigue teniendo mal la pelota municipal pero ya el ritmo de juego es el que le gusta al deportivo Malacateco que toca abierto por el costado de la izquierda precisamente con Cerdas. Cerdas que entretiene Cerdas que tiene mucha posesión de balón juega hacia atrás con Fuentes y Fuentes que cambia hacia su defensa central. Ahí en el fondo va a ser Kevin Ruiz el que levanta el esférico. Kevin prefiere cambiar allá por derecha el que llega es Raúl Fernando Calderón hacia atrás nuevamente con Ruiz y Kevin que toca en corto Fuentes que puede venir largo aquí pegadito Cerdas que la pedía y para él vino el servicio ya la mueve el 10 Kenny Josué balonazo por arriba le cortó la saga del cuadro Escarlata ahora es el Capi quien maneja ahí en el medio terreno de juego Jorge Alberto Sánchez toca y toca el cuadro de los toros del deportivo Malacateco sin meterle vértigo pero sí manteniendo la posesión mayor cantidad de tiempo ahora balón abierto pegado a la izquierda pegadito por el medio ya voy con usted Luis yo para que nos cuente qué es lo que grita el técnico del cuadro de los toros o si es su asistente la roba municipal que arranca a toda velocidad buena jugada para el cuadro Escarlata que toca aquí por el abierto por el costado a la derecha viene Isijara Isijara que jugaba por el medio la roba la saga para el cuadro de los toros del deportivo Malacateco que arranca nuevamente pero no le meten vértigo ¿verdad? no le meten velocidad es que no hay mayoría de espacios es un equipo que le gusta el cambio de ritmo tienen sus filas jugadores para esto pero municipal hoy luce sólido en el medio campo no sé si sea la línea de 5 las condiciones del partido son situaciones circunstanciales lo tendremos que ver en la evolución del propio juego pero hoy no ha regalado espacios y entonces ya en esta zona le complica un equipo que reitero tiene buenos jugadores con buen trato de balón pero han tenido que caer a esto a intentar filtraciones aéreas de juego directo y no su fútbol rápido elaborado con mucho toque en el medio juega hacia atrás con Calderón Calderón más atrás con Ruiz Ruiz que levanta la vista y cambia de perfil con Edvin Fuentes este es el ejemplo de lo que decíamos mira donde juega Calderón donde está el otro lateral de una jugada ofensiva se ven comprometidos ahora por la presión alta de municipal por no tener espacio y se convierte en una contra del equipo escarlata se muestra Morales para el servicio dentro del área va al balón diagonal retrasada corta bien la saga Fuentes que se repuso y la manda para el tiro de esquina en esta Morales sorprendía a todo el mundo a base de velocidad es de lo mejor que tiene municipal verdad Morales con Isijara en el entendimiento si el esfuerzo de Morales y que Isijara perdóneme usted pero el término para decirlo es muy vivo porque le respetan los movimientos con mucha libertad le respeta el movimiento por afuera y lo deja ahora Morales se equivoca en el último contacto busca Rotondi en lugar de levantar la vista que aparecía segundo palo de manera solitaria Pedro Manuel Altamu centro llovido balón por arriba pasa de largo nadie hace contacto ni defensores ni ofensores la vuelve a tomar el cuadro escarlata va a venir el centro nuevamente pelotazo por arriba cabezazo gol 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 cuando empezaba a levantar el cuadro de los toros pierden una pelota en salida bien por parte de Altam que llega recupera recentra y Rotondi se eleva como Los Ángeles varietal derecho pelota hacia abajo nada que hacer para el guardameta a los 35 municipal tiene 2 Malacateco tiene 0 siempre nos quedamos para evaluar la jugada como tal y por supuesto que tiene muchas cosas importantes el esfuerzo que hace Altam no levanta la vista sino sabe que hay que levantar el balón y que debe de existir un receptor el cual es el goleador del torneo hace un movimiento perfecto contrario al del primer gol me refiero se apoya en el otro costado parietal derecho esquinado creo que no tiene nada que hacer Silva por la ubicación y potencia y distancia de la definición de Rotondi que llega a su décimo gol pero quiero decir que la jugada nace a través de la imprecisión y equivocación ofensiva de Malacateco estaban en esta zona retrocedieron el balón la presión alta de Municipal hace que nazca la jugada de Barrientos y Sijara Morales se convierte en el tiro de esquina únicamente decir que de un avance del cuadro de visita se convierte en la jugada donde varios pasos y varias acciones posteriores es el 2 a 0 para Municipal con doblete de su goleador Rotondi Luis Giovanni Rodas adelante le escuchamos sí siendo algunos San Antonio letal ahí Rotondi va nuevamente lo celebra ahí con todos sus compañeros Saturnino también lo hace de esa manera ya se sienta el mismo Saturnino luego de esa rotación ahora se pone a observar pero bueno al final de cuentas también solo se levanta Rotondi y va directo ahí con el respeto que le tiene a los toros fronterizos mientras que del lado del equipo campeón ya Roberto no les pone a hacer todo el trajo precompetitivo a la banca no está muy contento la dupla Martínez y Padilla obviamente por lo mostrado por el equipo que hoy viste de blanco los toros del deportivo Malacateco Ochoa en la tómbola central del cuadro de los toros quieren regresar por sus laureles a ver si les alcanza el tiempo pelota abierta para Kevin Ramírez Ramírez que se frena tocó hacia atrás encontró a Fuentes Fuentes que levanta la vista a ver para donde viene mejor para atrás con Luis ahí la mueve en el fondo Kevin ahora de vuelta con Edwin Fuentes pegadito aquí por este costado en donde se aparece Ochoa Ochoa hacia atrás con Fuentes que le pide que vaya que toque y pique ahora cambiaron seguramente aquí el que va a caer es el número 11 Nelson Andrade Andrade que ya la toca en corto pelotazo largo balón que va por arriba puerta media en la saga tiene que llegar todavía en el fondo Macuca que viene con el despeje la vuelve a tomar el cuadro de los toros bien desde atrás tuvo que llegar el cuadro de Escarlata para robarla pelota para afuera saque de banda lo hacen rápido 37 minutos ahora los toros ya despertaron empiezan a hacer su juego empiezan a ser un poquito más ofensivos a ver si les alcanza el tiempo pelota abierta para el costado de la izquierda Kevin Ramírez jugó hacia atrás encontró el acompañamiento el que toca ahora es Jorge Alberto Sánchez el capitán jugó hacia adelante filtró la pelota bien llega y la corta ahí en el medio terreno de juego toca bien el equipo de principal salieron de la pena arranca con todo esta parece buena arranca Isijara Isijara que se frena en seco bien hace pasar de largo su marca ahora tocó hacia atrás encontró el acompañamiento siempre hay alguien ahí parado tras falta sí señora va a venir el árbitro ya la marcó Mario Escobar toca y me parece que se viene a amonestación Luis Giovanni sí es para Kevin Ramírez el número 6 de hecho una jugada similar le había pegado atrás a Barrientos la parra no lo quiso amonestar toca ahora sí muy parecida pero sí entonces amonestación porque le viene a dar aquí a Rudy Barrientos para Kevin Ramírez el número 6 de los toros solonterizos ahí está entonces ya amonestado ya vamos a tener comentarios de Oscar Antonio déjeme la palabra un ratito nada más Oscar Antonio porque venía la filtración por parte de Morales sin embargo ya se la cortaron a Isijara pelota que roba el cuadro de los toros esta parecía falta también dice Escobar toca que no porque tiene la posesión el cuadro del deportivo Malacateco el equipo de visita que trata de levantar ahora van a cambiar de perfil buena pelota filtrada hombre que cae que dice Escobar toca tiro libre que le pertenece al equipo visitante y el análisis de Oscar Antonio vamos paso a paso en la jugada anterior interpreto que es una acción muy similar a la de la primera tarjeta María ojo que los dos amonestados del partido son de Malacateco y ambos están por banda izquierda inicialmente su lateral ahora el extremo marcador y cuando decíamos que Municipal inclina la cancha que hace jugar ya deja expuestos a los dos titulares en esa zona será algo para buscar algún remedio alguna variante alguna variable por parte de la gente del deportivo Malacateco posteriormente pensé que era falta y aplicaba ventaja es decir y posteriormente de a María llegué a pensar eso en esta segunda jugada del cuadro de Malacateco es un agarrón es un agarrón perdón y se interpone en la zona de traslado del rival y Escobar la marca de buena manera creo que eso reclama la gente de Malacateco la falta de tarjeta María en esta acción un remate en el partido Malacateco de manera directa buscarán el segundo ahora dos opciones al cobro el que le puede pegar es Fuentes toca muy bien el balón ahí está también Raúl Fernando pero creo que se la dejan a Fuentes el árbitro todavía le dice a la barrera que tiene que hacerse unos centímetros atrás ahora sí va a autorizar el central viene Raúl Fernando pelota por arriba pasa cerca pero no le alcanza el balón que se termina perdiendo y va a ser un saque de puerta que le pertenece al equipo de Municipal algo decía Ricardo Jerez Figueroa sé que no se pierde ningún detalle mira el colmeo y la experiencia vas ganando 2 a 0 te pones a reclamar para ganar tiempo no y aparte para meterle un poquito de presión al asistente en algunas situaciones algún empujón algún desplazamiento les soy honesto no veo que no interpreto que es el reclamo de Jerez pero ya decía anteriormente acerca de su experiencia más únicamente a decir Morales se siente muy cómodo o al menos el partido da para eso con esa línea de 3 en el fondo no queda atornillado fuera del área grande si no juega más adelante porque sabe que hay alguien por detrás de él y entonces miremos cada vez que Manacateco tiene el balón se siente propio cómodo para ir a presionar más allá del medio campo y entonces por supuesto te da libertad de presión de alguna equivocación del rival pero todo viene a través precisamente de esa comodidad y que físicamente en esta primera parte nos muestra cosas interesantes y un nivel alto en su rendimiento individual la mejor jugada de los toros del deportivo Malacateco fue esta de 4 toques en donde a base de velocidad llegaron a los 3 cuartos de cancha y al último pues si se les fue demasiado largo y la terminaron perdiendo Luis Giovanni que dicen los técnicos a 4 y fracción de que termine muy nervioso Roberto Hernández de hecho en la jugada que tuvo Andrade con el mismo Moisés él quería él quería otro color de la tarjeta vino a decir acá mejor Steve Padilla se fue a sentar porque si tuvo fuertes palabras acá con el cuarto entonces mejor para que no suceda más o que lo expulsen pero si querían de otro color en cuanto a la en cuanto a poder buscar una cartulina María por parte de Escobar toca Satorrino muy tranquilo sentado ya en el banquillo solo observando el transcurrir de estos primeros 45 minutos si nos quedamos con eso que parecía para tarjeta María a juicio de este servidor y la manera de catalogar esa acción de manera ofensiva de Malacateco que terminaba con la infracción de Municipal está la nueva falta pues que no es falta al final de cuentas solamente balón y por la inercia de la acción y el movimiento que había nacido en su mecánica del jugador de Malacateco le cuento y sorpresa en el Verapaz uno por uno anotación de Gustavo Amado al 37 asistencia de De Winder Bradley para conseguir el 1 a 1 abrazo a Julito Vargas en Zacapa comentando acerca de esta victoria casi a mitad de camino del equipo escarlata los resultados hasta el momento el 2 por 0 en imagen a través de Tele 11 Municipal sobre Malacateco el 1 por 1 para mí es una sorpresa de Cobán Imperial y la Nueva Concepción y esto es a juicio personal no es una verdad absoluta ni mucho menos pero los cremas no se alegran de las victorias de los rojos ni los rojos de los cremas es algo sencillamente lógico pero fíjate que esta victoria municipal le beneficia hasta cierto punto al cuadro crema el por qué de esto con dos juegos menos 27 puntos ganando hipotéticamente pero sí el disparo que viene Ricardo bien ubicado digamos que esta es la primera llegada seria por parte de los toros en el partido sí señor es tercera presencia ofensiva segundo remate pero primera que genera algún tipo de complicación y que genera peligro totalmente de acuerdo 16 y 30 no y 43 ahora en la hoja de ruta del partido los disparos de Malacateco pero te decía llegaría a 33 puntos claro los partidos hay que jugarlos hay que respetar a los rivales no es nada fácil en el fútbol pero te digo Malacateco podría y está en riesgo su liderato con esos dos juegos pendientes e incluso el empate del propio Cobán Imperial le favorece también a Municipal que se quedaría por el momento como escolta de Malacateco con 30 Municipal con 29 Cremas Cobaneros con 27 y a lo que falta por supuesto de esta naciente jornada 16 que se complementará el día de mañana toca el cuadro de los toros abrieron por el costado a la derecha parece buena para el equipo de Malacateco porque ya rompieron el espacio y pasaron hasta los tres cuartos de cancha ahora por arriba ya por derecha la finta que no le queda bien al final de cuentas tiene que venir hacia atrás Calderón no logró pasar no logró superar a alguien que rompe Raíz Guimuerde ya le dijimos Beltrán Soto el toque que viene ahí cerca de la media luna pelotazo que va por arriba hombre que cae disparo de pierna izquierda el acomodo se queda corto la pelota demasiado alta y entonces la pelota se termina perdiendo va a ser saque de puerta que le pertenece al cuadro Escarlat algo pasa por ahí además cuánto se repone Luis Jo un minuto más dice Escobar toca uno más en estos primeros 45 minutos gracias Luis Jovani pelotazo que va a dar directamente hasta Rubén Darío y Silva que viene tocando abierto por el costado de la izquierda se encuentra Edwin Fuentes Fuentes más hacia adelante todavía toca ahora por el medio el cuadro de los toros del Deportivo José Guillermo Ochoa cambió de perfil y abrió por derecha ahora van a buscar a Raúl Fernando pelota que va por arriba en elevación gana bien Calderón pero en el fondo la vuelve a tomar el cuadro del Municipal que juega en el medio a través de Jesús Antonio este abrió bien por derecha la gente aplaude porque es Morales centro de Morales pelota a la media luna riposta a la saga la deja en el medio ahora va a arrancar el cuadro de los toros le quedan unos segundos nada más porque llegamos solo al 46 abrieron por el costado a la izquierda llega Jonathan Morán se frena Morán que le puede pegar de media distancia prefiere hacia atrás con Cerdas Cerdas con Morán Morán ya no va a pasar y hay una maralla completamente de color rojo ahí en frente del área pelota abierta por izquierda para Beltrán Soto Beltrán la va a entretener dice Escobar toca señoras y señores hasta acá llegamos en el primer tiempo y a mitad de camino gana Municipal 2 a 0 sobre el actual líder y además el campeón guatemalteco el cuadro de los toros del deportivo malacateco anotaciones que llegaron al minuto 5 y medio y al 34 a través de Rotondi primero un centro de Morales desde el costado de la derecha después un centro de Altán desde el costado de la izquierda la primera pierna derecha de Rotondi la segunda parietal derecho y de cabeza puso el 2 a 0 termina siendo Municipal amplio dominante del partido en esta primera parte veremos que pasa para los segundos 45 minutos en que Malacateco tendrá que venir a buscar el resultado y además tendrá el viento a su favor en el Manuel Felipe Carrera del Trebo ya nos contaba Oscar Antonio que en el estadio Verapaz empate 1 a 1 parcial también a punto de concluir la primera parte nosotros vamos a la pausa y regresa Oscar Antonio Bando Chávez con los comentarios del primer tiempo la alineación peligrosa la defensa con Alka-Seltzer disfruta tus momentos rápido alivio de acidez agruras sin digestión y dolor de cabeza el martes 12 de abril por Tele 11 se juega el premundial femenino con CACAF desde el Estadio Nacional de Costa Rica Costa Rica recibe a Guatemala Costa Rica ante Guatemala martes 12 de abril 19 horas por Tele 11 con nosotros el fútbol llega más Phil Coulson morirá tiene cura ya está muerto el tejido no hay cura para eso Ruby cuando resurjan le pondré final a todo esto Shield y todo este capítulo terminarán tu trabajo quedó incompleto al menos el faro hará lo que se había planeado agente de Shield sábado y domingo 18 horas Tele 11 lo que usted acaba de ver no debe ser comentado con nadie estás demasiado seguro de tu santidad desde ahora este será tu campo de batalla quien eres yo soy un misterio incluso para mí mismo visiones y predicciones lo mantienen en una dolorosa vida la traje va fuera calla y hora vete de aquí Padre Pío sábado 9 20 horas Tele 11 no mataré de hambre a mis propios hombres para alimentar al enemigo todas morirán si esta guerra de César es un crimen pelea una guerra por Roma su vida su leyenda y todas sus conquistas la ley ha cambiado el pueblo confía en mi juicio nunca voy a ser rey de Roma Julio César segunda parte martes 12 20 horas Tele 11 estamos de vuelta a través de Tele 11 la mitad de camino lo gana el club social y deportivo municipal 2 a 0 ante el deportivo malacateco no ha sido la mejor presentación del toro fronterizo pero me parece que hay que darle mérito al equipo escarlata precisamente por evitar el ritmo de juego cortarle el plan de juego las ideas al rival y aparte tener la contundencia para estar ganando es un partido top dentro de la realidad de la liga porque es el campeón y porque nada más y nada menos que es el líder entonces me parece que son suficientes argumentos para poder decir que municipal consigue una victoria importante por los modos por las formas dejando por el momento pues pocas dudas en su accionar en el vamos del partido fue una clave de verdad sorprende a malacateco y a la mayoría levanto la mano y digo presente porque no esperaba esa manera de enfocar el partido y de poderlo buscar esta es la primera anotación interrumpe al tan y toma decisión barrientos buscaba y si jara morales observa previo a tener el balón el movimiento en diagonal de rotonde que en ese momento conseguía el 1 por 0 y su novena anotación la técnica de rotonde hay que darle todo el mérito posible que si bien es cierto es un muy buen centro por parte de morales pero la marcación es muy cercana la marcación llega a ser incómoda hasta cierto punto pero tiene una buena definición ángulo inferior izquierdo nada que hacer para Silva y le gana me parece que el movimiento a Kevin Ruiz si es a Ruiz el que le gana en ese primer palo que intenta ir por la derecha por qué darse la vuelta en ese perfil donde está ubicado la pierna le quedaba con mayor extensión para intentar evitarlo esta inexplicable como la falla rotonde decía el TAM con metros a disponibilidad sabemos lo que puede realizar motorcito incesante de generación de fútbol de municipal y aún más teniendo por supuesto metros para devorar en conducción esta jugada de las extrañas como no finaliza al menos con un remate no hablo solamente de gol sino con un remate donde gana Morales Rotondi no la puede controlar y posteriormente Moisés tampoco la puede definir de una jugada que era ofensiva y perdóneme usted que sea repetitivo lo digo ya por tercera vez era ofensiva de Malacateco se equivocan en salida retroceden el balón presiona municipal gana esta acción de tiro de esquina y de ahí nace el centro de Altán que hace un esfuerzo por el balón no mira dónde está ubicado su compañero sino sabe que el ejercicio de la acción obliga a no ganar línea de fondo sino vamos con el centro y otra vez la técnica individual todo el cuerpo orientado de Rotondi para hacer la referencia de contacto y mire la ubicación el juego de pies no es malo y el recorrido debe de reaccionar por parte de Rubén Darío Silva al 16 fue el primer remate al 37 fue el segundo y al 43 nuevamente probó los primeros dos fueron de forma directa el último fue desviado hablo de las posibilidades en remates que tuvo Malacateco en esta primera mitad a través de Tele11 2 a 0 lo gana municipal a mitad de camino y 2 por 1 finalizó el primer tiempo en el Verapaz Coban Imperial derrota la nueva Concepción pausa y volveremos dale escape dale escape dale dale escape este verano dale escape a la rutina y dale like a los amigos que vas a conocer y a TikTok ilimitado dale like a la velocidad para lo que quieras ver y compartir en tus redes ilimitadas dale like a las llamadas nacionales y a Estados Unidos de tus superpads desde 15 quetzales activalos en puntos de venta en este verano dale like a todo lo que te gusta con el internet más rápido claro que sí vital fuerte presenta los imparables trabajadores que se llenan a diario con la fuerza y salud de vital fuerte David defensas de león valiente y aguantador porque confía al 100 en sus defensas Bárbara Vidal es esforzada y fuerte y en casa está de arriba a abajo y hacer el jardín no es ningún trabajo que Bárbara nada la detiene toma vital fuerte el multivitamínico que te llena de fuerza salud y energía ayudándote a fortalecer tus defensas ponete fuerte tomando vital fuerte no puedo seguir viviendo sin pedir perdón por los muchos problemas que le he causado es un sacrificio que Ángelo quiere hacer una historia de misticismo y transformación oh señor ayúdame es él como la eucaristía el papa juan tu nombre escogido tan querido a ti por ser el nombre de tu padre y de la humilde parroquia donde fuiste bautizado papa bueno domingo 10 20 horas tele 11 lo detecté cuando entraron al casino de que me preocupo tienes todo bajo control y tú deberías hacer lo mismo mi único interés es mantener el montecito y sus empleados seguros acaso tendrán nuevo jefe vaya que asumiste tu nuevo papel baja del auto baja del auto las vegas sábados y domingos 19 horas tele 11 este no es solo un rostro también una mente y un espíritu únicos podemos hacer grandes cosas aquí tú y yo el problema es que me ha valido la enemistad de poncio pilato una historia clásica y una gran aventura habrá una masacre tendremos que estar armados para defendernos no luchéis contra los que os quieren hacerte mal vamos nos dicen caminado que lo mismo primera parte miércoles 13 20 horas tele 11 estamos de regreso para el juego en números a mitad de camino 2 por 0 derrota municipal al líder y campeón del fútbol guatemalteco deportivo malacateco al 5 y al 33 los goles de eduardo rotón por el momento goleador del certamen con 10 anotaciones 2 disparos a gol a portería directos fueron eficaces para municipal por uno de malacateco 6 a 1 en los disparos desde el córner fueras de juego uno para municipal ninguno para la visita 10 faltas creo que es mucho mérito de verdad para el partido se han dedicado a intentar jugar pero si han existido las dos jugadas que hemos comentado ya creo que si le hace falta una tarjeta municipal en la evaluación de este servidor al 23 fuentes y al 39 Kevin Ramírez amonestados rojas no han existido y posesión de balón ha sido superior municipal en tener el balón y en la mayoría de las fases del partido el saber que hacer con la misma vamos a la pausa y al volver estaremos todos juntos diciéndole bienvenido al fútbol cuando el fuerte dolor de cabeza interrumpe tu día toma una cápsula gel del nuevo y rápido Fenodol Max una sola cápsula gel de Fenodol Max es suficiente para liberarte del fuerte dolor de cabeza porque su potente ibuprofeno de calidad internacional en cápsula gel ya está disuelto se libera más fácil y se absorbe más rápido que una tableta común Fenodol Max ataca directamente hasta el más fuerte dolor de cabeza nuevo Fenodol Max una y el dolor se esfuma el martes 12 de abril por Tele 11 se juega el premundial femenino con CACAF desde el estadio nacional de Costa Rica Costa Rica recibe a Guatemala Costa Rica ante Guatemala martes 12 de abril 19 horas por Tele 11 con nosotros el fútbol llega más vamos a ganar el balón 24 competidores están a punto de entrar al campo de una batalla por 50 mil dólares en la pista de obstáculos más extraordinaria del mundo hombre al agua sábado y domingo 12 horas Tele 11 es el amor de mi vida tierno es el crimen más grande en la ley romana ¿quién es? Julio César tendríamos que pelear solos una historia épica de un famoso conquistador estrangúlalo se te acabó el tiempo romano Julio César primera parte lunes 11 20 horas Tele 11 José toma a la mujer y al niño y ponte a salvo ¿cómo lograron escapar a tiempo? un misterio ¿quién soy yo? tú eres el Mesías la vida de un niño que marcó al mundo el Mesías salvador de Israel el hijo del carpintero estás bajo la protección de la comunidad un niño llamado Jesús primera parte viernes 15 20 horas Tele 11 estamos de regreso a través de Tele 11 municipal derrota mitad de camino al cuadro de Malacateco y lo informamos recién Cobán Imperial 2x1 ante la nueva concepción estos rostros queremos ver en las canchas en nuestros estadios la alegría de la familia que cada vez se acerquen más y por supuesto esto a través de la mano de buenos espectáculos que se sientan seguros entre otras circunstancias que lo que se presencie sea de buen nivel y por supuesto que económicamente brinde oportunidades de acuerdo a cada una de las situaciones pero bueno estamos con Luis Giovanni Rodas a nivel de cancha nos confirmará si existen o no movimientos y por supuesto que investigó en la charla táctica del señor Cardoso como también del entrenador del cuadro de Malacateco adelante Luis Giovanni Rodas efectivamente profesor Oscar Antonio hace su ingreso los protagonistas dentro del engramiado Lucas Ventura con el número 20 es el que viene con papeleta en mano un jugador que pues no ha llenado tanto las expectativas porque lógicamente lo comparas con Rotondi terminó porque se le trajo para hacer goles pero veremos qué tal hoy está Lucas Ventura ya viene ya viene con la papeleta en mano ya vendrá el cuarto árbitro Juan Manuel Morales para verificar que todo esté sin ninguna novedad y entonces el que se iría entonces sería el número 14 verdad es el que abandona Sánchez La Parra con el número 14 Oscar Antonio amigos de Tele 11 Sánchez La Parra con el número 14 y quien se va y quien ingresa perdón es Lucas Ventura con el número 20 eleva los brazos al cielo pues a pedirle todo lo mejor al supremo oqueador y en municipal no municipal sigue con los mismos 11 jugadores siempre con los estuardos y canos de Luis de León o del flaco Martínez José Ruiz Yadier Matos Carlos Gallardo y John Robert Méndez son los que esperan turno y no hacen ningún cambio don José Saturnino Cardoso Oscar Antonio profesor Jorge Molina amigos de Tele 11 Giovanni no sé si te das cuenta el entrenador de Malacateco le pasa diciendo algo a Mario Alberto Escobar Toca te pudiste dar cuenta con mascarilla y más es difícil pero hay algo que el banquillo de Malacateco esté no conforme con el accionar del árbitro sobre todo por lo de las cartoneras amarillas que se dieron un poco más de cuenta en las jugadas que tiene porque no estaba conforme ahí Roberto Hernández vamos a la segunda parte entonces señor Molina rojos ante Toros así es Mario Escobar tocadís y arranquemos con la segunda parte de este juego que está ganando municipal con dos cantos contra cero aquí viene la pelota cambiada la picó y tocó sin embargo se quedó muy corto el servicio y esta parece falta sí señor ahí va Escobar toca la amonestación va a ser solamente verbal me parece no señor se viene la primera cartulina de amonestación entonces para el equipo de municipal adelante y yo para José Morales con Juan entonces primer jugador amonestado para el equipo de municipal ahí la falta sobre el mismo de fuentes entonces ha amonestado el caballo Morales en municipal bueno ahí está entonces para que usted aprecie el porqué de la María que le mostraron al hombre por derecha para el equipo escarlata que ha sido de los más activos hay que decir José Alfredo Morales tiro libre que le pertenece al cuadro del deportivo malacateco Ricardo Jerez pidió tres a la barrera dos dijo después que se movieran un poquitito para la izquierda se acerca Nelson Andrade está pidiendo la pelota el servicio que viene largo balón por arriba corte de la saga ahora la respuesta que viene buena por parte del equipo de municipal que sale tocando ya toda velocidad cambió el perfil por el costado de la izquierda aquí viene el cuadro escarlata toda velocidad que arranca es Jaime Alas Alas que se frena Alas que se da la vuelta ya encontró el acompañamiento se vio hacia atrás llega Lucas Lucas Ventura un caballazo de Lucas Ventura falta dice el árbitro tiro libre que le pertenece al cuadro de municipal ahí en tres cuartos de terreno de juegos cara Antonio la tarjeta anterior me parece bien mostrada uno pensaría en algún momento que podría ser por repetición de infracciones sería la tercera se comienza se inicia la actividad en la etapa de complemento entonces valor que llega a ser por mediana intensidad no se mide el riesgo que puede tomar sobre el adversario y esto al final de cuentas es una falta temeraria entonces no llega a ser imprudente el golpeo es seco sobre el rival y me parece pues de esa manera acertada la decisión del árbitro central para mostrar esta cartulina amarilla la primera del partido para municipal la tercera del juego como tal con goles de Rotondi lo gana el equipo Escarlata un doblete de Rotondi tiene ganando el cuadro Escarlata tocaron por el medio terreno de juego no llegó Rudy el servicio largo por parte de los toros del Deportivo Malacatecuna tomó la central que bien la robaron allá a mitad de camino sale tocando el cuadro Escarlata cuidado que se cayó solito dice el árbitro que no que hubo falta y otra vez de Lucas que pasó Ventura segunda falta que comete ya que interrumpe el juego en la anterior era un poquitito más cargada hacia su sector defensivo vamos a ver aquí si hay pisotón estira demasiado la pierna Ventura en un sector en donde parecía innecesario completamente sobre todo porque ya la pelota la había despojado Rudy Barrientos toca para Jaime Alas ahora el equipo de Municipal el salvadoreño que viene cargándose por su costado el de la izquierda aquí viene Jaime toca bien por el medio uy se la perdió Pedrito Altán pensó que tenía alguien a sus espaldas de su equipo sin embargo la terminó desperdiciando y arranca Nelson Andrade aquí viene Andrade para el equipo de los toros ojo que Andrade es habilidoso puede levantar el centro se la cortan bien quedó a mitad de camino de cabeza para afuera saque de banda que le pertenece al cuadro visitante que ahora está a favor del viento esa es una de las claves Molina perdone usted la interrupción pero esa es de las claves usted habla de Andrade en todos los juegos revoluciona los partidos en este por el momento no ha podido ha tenido el balón pero no ha podido establecer condiciones en el uno contra uno porque Municipal le marca con doble equipo y entonces debe de ceder la mayoría de ocasiones lateralizado no hace un jugador más adelante más avanzado con posibilidades de juego sino intenta apoyar y descargar porque no encuentra una línea directa de ataque entonces Andrade ha sido de lo más interesante que nos ha mostrado en la confirmación en este certamen de clausura tiro de esquina para los toros centro llovido balón por arriba segundo palo fácil para Ricardo Jerez que ya la tiene el guardameta del equipo escarlata el capi que sale de manos jugando abierto por el costado de la derecha a mi si me llama la atención la salida de Jorge Alberto pero como bien lo decías Oscar Antonio el técnico es el que convive y el técnico es el que necesita ganar él sabrá por qué retiró a Sánchez a su capitán del terreno de juego haciendo ingresar a Lucas Ventura es una variante muy ofensiva si quitas un interior debes de ver cómo reacomoda el equipo claro Cerdas estoy convencido que se reubicará ahora junto a Ochoa pero perdés claridad de juego con el costarricense que fuera del área o más cercano al área es un tipo que sabe con eso a Morales le llama la atención y le dice que una más será de tarjeta maría que no trate de cargar al público que no trate de simular faltas interpreto eso en el movimiento de Escobar para llegarle a hablar a Morales que recién fue amonestado a ver si no se viene la variante de él perdón Molina si Raúl Fernando Calderón hacia atrás con su defensa central la tiene Ruiz Kevin que cambió de perfil abrió por el costado de la izquierda con Edwin Fuentes que levanta la vista ahora ya no tiene al que es regularmente su receptor favorito Jorge Alberto prefiere tocar por aquel costado en donde se asomaba ya Morán Jonathan buscaba la filtración la vuelve a tomar en el medio terreno de juego el número 21 José Guillermo Ochoa que cambia por aquel costado otra vez para Ochoa por el medio Ochoa tocó hacia adelante con Morán Morán con Ochoa Ochoa con Morán a Morán se le termina el espacio entre tres logró salir se quita al cuarto abrió por el costado de la izquierda si levanta centro rápido puede ser prefiere entretenerla la mantienen en dominio pelota que va a ser para el equipo del deportivo Malacateco marca falta llegó Macuca para cometerla dice el árbitro central así que es tiro libre que le pertenece al cuadro de los toros minuto 51 de juego sigue ganando municipal dos tantos contra cero pero aparte de apoyar en ser una línea de tres cubrirle a la espalda Morales que asciende de manera constante también se deben de repartir en ese uno contra uno ya por estar amonestado entonces te repito todo el equipo queda expuesto si sigue forzando Malacateco en esa línea Acalde le enseñó a su papá pegarle de esta distancia así que tenga usted cuidado va a venir el hermano ya notó en Cobán hoy en el 2 a 1 Raúl Fernando tocó hacia atrás encontró aventura levanta el centro no señor un busca piernas de aventura que se queda corto ahí viene la saga para el equipo municipal que termina despejando bien adelantado está Rubén Darío Silva que la pone nuevamente en la zona caliente la va a venir a tomar Jaime Alas de pecho por arriba acomoda bien el cuerpo tocó hacia atrás encontró Moy Moy que puede venir nuevamente con alas así lo hace encontró el espacio cambió de perfil abrió por derecha va a salir tocando el cuadro escarlata gracias por toda la audiencia a nivel nacional ahí en San José Pinula Valeria Rodri y Juancho Álvarez el servicio que viene nuevamente mire usted quien sale allá atrás en la saga para tomarla bien por parte de Beltrán Soto Soto que viene se juega bien con Moy Moy ahora puede levantar el centro amaga Moy levanta el centro pelota hacia el manchón del penal que sale y corta bien Ruiz Kevin que la pone en tres cuartos de cancha recupera otra vez Beltrán Soto la pelota por arriba viene para el equipo escarlata Moy que la tiene van a cambiar ahora el que le filtra ahora el que se la pide hacia adelante Beltrán Soto la pelota que quedó enredada la roba nuevamente Moy pero ahora la tiró demasiado larga en el fondo va a ser recuperación para el equipo de los toros del Deportivo Malacateco que encuentran apenas un pequeño espacio para poder transitar pegadito a la línea de la derecha va a venir el servicio para el equipo de los toros pegado a este costado ya se aparece ya se asoma otra vez Calderón el calde que la deja comprometida a Ventura lo tumbaron dice el árbitro que sin mala intención la recupera el cuadro escarlata que toca abierto por el costado del izquierdo el árbitro dice que hay hombre que se ha quedado resentido lesionado adelante Luis Giovanni si fue ese Rudy Barrientos en la jugada que tuvo con Lucas Ventura a quien le mostraron cartulina amarilla según lo dice toca pues por la intención que tuvo este último pero soy pendiente si mostró otra más el caso de Escobar toca ahora el mismo Ventura va pues si le pide perdón porque se encaró con el mismo Rudy Barrientos entonces ya se levanta Rudy y ahora Escobar toca guarda entonces ya pero no voy a ver bien si es al mismo Ventura porque no creo que ha sido para para Barrientos la cartulina amarilla para el jugador de Malacateco entonces el jugador número 20 Lucas Ventura inicialmente pensé que era por la reiteración de faltas van tres en este periodo de tiempo en la segunda parte porque ingresó de cambio y lleva tres faltas el brasileño pero es por la manera en que se cruza con Barrientos estira la pierna derecha me queda la duda también de Barrientos al menos lo que nos muestran nuestros compañeros es solamente para el jugador de Malacateco la cual es la tercera cartulina amarilla para la visita pelota para el cuadro de los toros la visita que está cayendo pelotazo largo abierto para el costado a la derecha adivine quién llegó a cortar si otra vez Beltrán Soto pierna izquierda y balón para afuera saque de banda que le pertence al equipo de los toros que juega ya hacia atrás ahí en el fondo en la mueve es Wilson Godoy Godoy que cambia para Ruiz Kevin que levanta la vista puede abrir allá por izquierda así lo hace para Fuentes Fuentes tiene cerca a Cerdas que se cambió ahora se recuesta completamente por el otro lado a ver si ahí si le prestan más el balón ahora tocan aquí abierto por derecha con Calderón Calderón otra vez se encuentra con el número 11 ya le dije a Andrade de los motorcitos para este cuadro de los toros pero nos contaba Oscar que en este partido no ha lucido tanto pelota por el medio ataca el equipo de los toros del Deportivo Malacateco que tiene más posesión de balón en este segundo tiempo de todo lo que tuvo en el primero pelota filtrada dice el árbitro que hubo falta nuevamente y otro molestado uy será que se va Morales y Giovanni adelante si muestra roja y entonces Escobar toca para el caballo Morales sería entonces la expulsión ya tenía a María muestra otra María entonces Oscar Antonio amigos de Tele 11 se quedará con uno menos del cuadro de Municipal y también le muestra la tarjeta María a Isijara para que lo anotemos por los reclamos por no aceptar informa cartulina roja para Municipal jugador con el número 16 José Morales ahí está entonces y a Isijara por desaprobar cartulina amarilla para Municipal jugador con el número 27 Jesús Isijara fíjate Molina Luis Giovanni amigos de Tele 11 recién lo comentaron recién lo comentamos que ya le había advertido Morales la que intenta simular hacia adelante es avarrientos entonces Luis Giovanni entonces si es avarrientos si ahorita justamente lo confirmaba con el cuarto árbitro no me parecía a mí aquí en mi agenda pues que tenía cartulina María pero entonces ese Rudy Barrientos porque sacó a María luego otra María y le muestra la roja entonces es para Rudy Barrientos entonces ahora se dará una variante para la gente Municipal José Ruiz con el número 30 Ruiz con el 30 para dentro y será Pedro Manuel Altán Pedro Altán es el que abandona entonces el rectángulo de las acciones en la primera variante de José Saturnino Cardoso vamos paso a paso école eso te iba a pedir por favor vamos paso a paso inicialmente lo de Andy Ruiz que bueno que vuelva a tener actividad lo necesita Municipal tipo que clarifica y mucho segundo pensé en lo de Morales por la toma en la repetición de nuestros compañeros nos muestran avarrientos la segunda María cuando fue la primera precisamente con Lucas Ventura sin que nos dejaba la duda los dos traban el balón marcan la falta Ventura estira el pie derecho se levanta avarrientos y lo desplaza decíamos que en esa riña nos dejaba la duda si solo el brasileño de Malacateco había sido amonestado se confirma que fue con tarjeta María y en la segunda corto periodo de tiempo y comprendo la molestia de la gente de Municipal pero al final de cuentas en la acción impacta en el rostro se olvida del balón y va de lleno sobre el rostro en una falta temeraria la primera es una conducta irresponsable sobre el juego y esta segunda como se califica como una entrada temeraria pensé realmente que era sobre Morales porque lo venía lo venía diciendo que había posibilidades pero al final de cuentas es Rudy Barrientos por doble a María esta es la primera ahí mira mira se cruza ahí es donde se tira Barrientos se levanta tira la patada pero sobre todo es esto mira en el empujón le muestra la tarjeta al brasileño Barrientos se queda en el suelo y luego en la imagen no nos damos cuenta porque Barrientos sigue en el engramiado después en esta acción mira las manos mira donde va el balón el impacto sobre la mano de la mano sobre el rostro el balón ya no está en disputa cuando aparece Morales pensé que era él por el reclamo el reclamo y más pero si es evidente gracias compañero nos clarifican lo que inicialmente había juzgado este servidor como una equivocación sobre Morales en la segunda tarjeta María Municipal se queda con 10 a falta de un tercio de partido nos fuimos con la finta de Morales por el reclamo y pensamos como recién la había llamado la atención que era sobre él la segunda María pero no era sobre Rudy Barrientos expulsado entonces al minuto 56 se ve el ingreso ya de José Ruiz abandonó Pedro Manuel Altán pelota que va por arriba empujones ahí en los tres cuartos de cancha cuidado con ese solfeón por parte de Ruiz Kevin que la deja hacia atrás sale tocando fuentes para el cuadro de los toros del Deportivo Malacateco la tiene precisamente José Ruiz recién ingresado al terreno de juego José que la pide de vuelta ya la tiene el medio campista para el equipo de Municipal en el fondo la movía Cortillo Castro Milciades nuevamente hacia adelante con José Ruiz que la tiene al minuto 60 de partido toca hacia atrás Municipal ahora va a entretener un poquito más el balón intuye uno Oscar cuidando el 2 a 0 y con hombre menos ¿no? sí y ahora fíjate que quita un elemento conductor que generaba mucho fútbol pero necesita sacrificio no perder esa posición seguir con el equilibrio en el medio lo que dijimos que había establecido condiciones y que al menos en la primera mitad había hecho pues me parece de los mejores partidos en esa línea como tal un abrazo a Kenneth comentando acerca de Rudy Barrientos a José Argueta sí nos decía la roja es para Barrientos gracias a José Argueta a Pablo Samayoa a Chilihuili tanto en Chiquimula Pablo como Chilihuili en Jalapa me comentan en las redes sociales acerca de su relato en aquel Guatemala contra Croacia muy emotivo señor Molina el me quiero morir sí señor ya lo que hace la emoción pelota por izquierda para el cuadro de los toros abrazos hasta Sololá en la cabecera Mario Guzmán y en San Pedro la Laguna el paisaje guatemalteco a Francisco Quiacaín pelota para Ricardo Jerez Figueroa va a salir el guardameta pide que alguien se le mueva por el costado de la izquierda hay que recordar que ahora Ricardo está en contra del viento por eso cuida más su despeje no lo hace tan apresurado aquí viene el pelotazo largo hacia el centro del campo la recupera el cuadro de los toros bien llega José Ruiz a poner la pierna la desvía para que Jaime Alas empiece la conducción se la devolvieron de vuelta al salvadoreño ya se metió ahí Beltrán Soto al área sin embargo el balón que queda muy corto Alas tiene la saga Cerdas que tuvo que retroceder muchos metros ya le contábamos eso para el equipo de los toros él es mejor allá parado en el sector contrario pero por supuesto su vocación ofensiva hoy se ve sacrificada para meterle un poquito más de moral al equipo viniendo desde el fondo mueven por izquierda ahí está Lucas Ventura le bajaron revoluciones a Lucas Ventura hombre resentido en el medio campo dice el árbitro vamos a detener el partido adelante Luis Giovanni sí Isihara es el que se tiende entonces en el engramiado es la pierna derecha donde se toca el jugador entonces ya él mismo él mismo mejor se tira al césped y entra a la parte médica del agente municipal hace trabajo diferenciado un jugador del equipo de municipal si es que no se recupera Isihara lo de Yadier Matus es el que observamos que hace un trabajo un tanto diferenciado entonces podría ser la variante al igual que John Robert Méndez son los dos jugadores que hacen allí entonces el trabajo aprovechó Raúl y Calderón para venir a hablar con el profesor Padilla a hablar un poco de lo que quiere tácticamente entonces en la en lo que se recupera el mismo jugador ahora sí se vendrán dos cambios en municipal John Robert Méndez entonces con el once y el flaco José Martínez con el nueve son los que ya hablan con el mismo José Saturnino y reciben la indicación de lo que quieren tanto John que ya viene con la papeleta en mano entonces John Robert Lucas Ventura también se acerca aquí para ver si si puede hacer algo si en cuanto a una lesión que tiene también en su rodilla derecha le da un un sprite algún tema muscular para el mismo Lucas Ventura y Sijara sale entonces ya lesionado y será John Robert Méndez un sprite sí entonces ya John Robert Méndez con el once para adentro y se va y Sijara con el número veintisiete es la segunda variante para el equipo de municipal y el flaco Martínez que ya entrega papeleta ya le revisan su indumentaria que esté sin ninguna novedad José Martínez con el número nueve es el que ya levantan entonces para que pueda ingresar y se va Matías Rotondi con el número diez Oscar Antonio profesor Jorge Molina amigos de Teleonce bueno fíjate que sale Rotondi nuevamente en el clásico no va del todo contento que me sorprendió porque necesitabas gol y sacas a tu referencia más clara en el área lo hace contra Sololá uno llega a pensar que cuidando que era una semana corta en cuanto a juegos pero ahora nuevamente y cercano el último juego a este el del miércoles a este llama la atención con dos anotaciones y más en algún momento en la gran parte del torneo jugaron juntos me refiero al Flaco y a Rotondi queda claro que ahora bajo las circunstancias por supuesto el tener un elemento menos intenta refrescar en el último partido ingresó bien José Carlos Martínez pero este juego aún hace falta mucho entonces en lo personal no se ve con alguna molestia es una decisión de Cardoso situación para ingresar a Martínez y no por alguna dolencia o que el jugador lo haya pedido Luis Giovanni si en este caso de esa manera Oscar Antonio lo de Isijara si le van a poner hielo me parece al jugador porque le pregunta todavía al médico si se encuentra bien en su pierna derecha y ya ahora que se acerca a Rotondi vamos a observar si pasa por algún tema muscular o algo sobre el número 10 del plantel de municipal el ataque es para los toros pelota dentro del área el servicio que viene toquecito suave fácil para el guardameta Ricardo Jerez que ya la tiene en el fondo vamos para adelante le dice Ricardo el capitán del equipo Escarlata manda a todo el mundo al ofensivo y va a venir con su despeje tratando de alejar el último que ha hecho el cuadro de los toros del Deportivo Malacate con un hombre más dentro del terreno de juego desde el minuto 56 por supuesto que tratan de aprovechar lo que buena filtración había hecho Ricardo con ese balonazo sin embargo ya sale y corta bien la saga para el cuadro de los toros del Deportivo Malacate minuto 67 de partido juega el equipo de los toros abriendo por aquí el costado ahora se puede levantar el servicio la pedía Cerdas aquí parado exactamente en la tómbola central pero nadie lo ve señor Molina minuto 60 Robin Betancourt 3 a 1 Coban sobre la nueva emparejando la situación 3 a 1 el equipo Cobanero que por un momento estuvo empatando el partido disparo con mucha potencia pero sin colocación que se termina perdiendo Ricardo Jerez hace lo suyo por supuesto que su labor es esta distrae un momentito corre como si fuera a perseguir el balón ahí va precisamente el goleador del torneo anotador de doblete ya en este partido llegando hasta este momento a su caseta ya va a hacer su trabajo también Luis Giovanni seguramente preguntándole pero se ve que va completo que va entero sin ninguna molestia pelota por el medio para el cuadro del deportivo Malacateco que sale jugando desde el fondo este era Wilson Godoy que cambió para el otro costado es donde aparece Kevin Ruiz la tira larga Ruiz la recepción es buena por parte de Fuentes se recorta Fuentes la jugaba por el medio ya perdieron nuevamente el balón y sale jugando el equipo de Municipal pueden cambiar por izquierda la tocó José Carlos el flaco Martínez cambió por este costado ahora el equipo de Municipal para la salida de Moy Moy se encuentra ahí con Ventura no pudo pasar tranquilamente Moy y luego cuando se la devuelve Alas la pelota va para afuera y saque de banda que le queda al equipo de los Toros del Deportivo Malacateco lo hace rápido Raúl Fernando Calderón lo hizo para Cerdas que cambió de perfil juega allá por izquierda el equipo de los Toros tienen espacio para transitar llegamos casi al minuto 69 Cerdas usted tiene buena conducción ya la deja con Andrade Andrade por derecha parece buena para el equipo de los Toros se tardaron demasiado salió Beltrán Soto que puso la pierna fuerte y ahora la manda directamente hasta la tribuna saque de banda que le pertenece al equipo de los Toros Calderón Raúl espera el acompañamiento ya la toca en corto el recorte que es bueno es otra vez saque de banda la tiene Calderón juega hacia adelante Andrade la deja con Calderón este puede levantar el centro pelota por arriba media altura la zambullida que es buena ahí en el fondo por parte de Milciades por Tío que la manda para el tiro de esquina que le pertenece al cuadro de los Toros al 69 con 15 va a venir variante adelante Luillo 12 cambios para la gente de los Toros Andrade con el 11 para afuera y la entrada de Luis Pérez Luisito Pérez con el número 7 y Carlos de León con el número 18 Carlos de León con el 18 para adentro y Edwin Fuentes con el número 22 para afuera y entonces la entrada de Carlos de León con el 18 las variantes para el campeón del fútbol guatemalteco el despeje fue de la saga así que es otro tiro de esquina consecutivo para el cuadro de los Toros del Deportivo Malacateco estamos a 20 del final va a venir Cerdas para levantarla José pierna derecha balón por arriba el recorte es bueno por parte de la saga atención porque se viene el equipo de municipal a toda velocidad bien piernas frescas Luis Pérez jugó hacia atrás encontró el acompañamiento y se la devuelven a Luis ahí está Luisito toca en corto Luis va hacia adelante Cerdas que ya se mete más al partido levanta la pelota pero demasiado larga se terminó perdiendo y va a ser un saque de puerta que le pertenece al cuadro de municipal ya realizaron tres variantes cada uno de los equipos una de ellas es obligada para el cuadro Escarlata la salida de Jesús Antonio y Cijara resentido lesionado pierna derecha ya nos va a contar también Giovanni que pasó con Rotondi a mi me parece que fue táctico por parte de José Saturnino Cardoso la decisión del técnico Escarlata para hacer ingresar al flaco José Carlos Martínez toca el equipo de municipal en el medio terreno de juego doblete hoy de Rotondi lo ratifican como el goleador del torneo momentáneamente hasta la fecha 16 pelota que le pertenece al cuadro de municipal tocaron hacia atrás José Ruiz levanta el esférico la toca allá por derecha aquí es en donde mejor se ha visto el equipo de municipal en ofensiva cargando por aquel costado el de la derecha precisamente ahora cortó la saga la roba el cuadro de los toros del deportivo para la cateco si le pone velocidad puede ser pero ya se tardaron demasiado la terminaron perdiendo en propia salida la tiene el cuadro de municipal que buena filtración para el flaco fue un pique nada más lo que la pelota le terminó ganando a Martínez parecía que la tenía el flaco de frente al marco y que conseguía el tercero hay otro amonestado adelante el Giovanni si ya te confirmo quien fue entonces el amonestado para la gente de todos los fronterizos Kevin Ruiz ya que me quedó un tanto lejos para ahí pero ya te confirmo entonces quien fue el jugador aquí en el embustano cartón y la María Kevin Ruiz y mi querido Luillo perdió el tiempo perdió la distancia Kevin y con una barrida temeraria provoca este tiro libre que le pertenece al cuadro de municipal al minuto 72 y medio ahora le sobran tiradores al equipo escarlata puede ser José puede ser el flaco hasta el mismo alas podría ser barrera de 4 pidió el guardameta Rubén Darío Silva 5 se suman ya 6 a veces los guardametas no les gustan las barreras tan nutridas porque le quitan la visibilidad va a ser José Ruiz o el flaco el flaco se encamina a la estrellana barrera pelotazo que viene ahora descolgado balón para afuera va a ser un saque de puerta que le pertenece al cuadro de los toros del Deportivo Malacateco que le dan las gracias a Jaime Alas por no haberla prendido bien el salvadoreño le pega bien al balón pero ahora la prendió un poquitito arriba nada más no permitió que el balón terminara de bajar sale tocando el cuadro de los toros del Deportivo Malacateco por ahí hasta Carlitos de León bueno en el medio un abrazo para mi amigo Marito Moraga rojo a morir está contento con el rendimiento más que con los resultados que ha tenido el equipo municipal en los últimos tiempos sale jugando el cuadro de los toros el que toca aquí es Calderón el calde o hacia atrás cambiaron para el recién amonestado Kevin Ruiz por parte del equipo de los toros que ya se cargó también de Marías muchas tarjetas en este partido para Mario Escobar toca el árbitro central juega en el medio Morán ya se fue Andrade de lástima no vimos a Andrade en su plenitud de condiciones créame que es un jugador ese muchacho hombre de llegada para el cuadro de los toros del Deportivo Malacateco Cerdas que cambia de perfil Kenneth Josué balón por arriba corte de la saga muy bien por arriba la defensiva del cuadro es Carlata no han permitido mayores libertades ahí lesionado sí señor y hay falta también fueron a tumbar a José Carlos así que es un saque hombre es un tiro libre que le pertenece al cuadro de Municipal ahí está la carga sobre el flaco y va a venir el tiro libre que le pertenece al equipo de Municipal vamos a llegar al minuto 75 de juego ya reacomodado los dos equipos con las tres variantes que han tenido que realizar desde el fondo se viene un despeje pelotazo largo que va por arriba la recuperan cuidado con alas que llegaba ahí filtrándose entre dos en el guardameta Rubén Darío Silva que ya la tiene sale jugando abierto por el costado de la izquierda a toda velocidad se deja venir el cuadro de los toros del Deportivo Malacateco la pedía en este costado Calderón pero estaba demasiado lejos prefieren ir en el medio con Cerdas y ahora sí para Raúl Fernando Calderón que ya conduce toca abierto por este lado al que encuentra Salracía ingresado Luisito Pérez no pudo pasar ahí sobre Beltrán Soto se la botaron por el costado al minuto 75 otra vez va a ser para el equipo de los toros Cerdas y Calderón Cerdas la filtra la metió dentro del área servicio que viene balón por arriba cabezazo se queda corto Ventura Lucas la tuvo para encontrar el descuento en el partido llega un segundito tarde nada más no pudo hacer contacto con el parietal izquierdo se emociona toda la banca de los toros y al final se termina lamentando Luis Giovanni lo hace de esa manera el profesor Hernández porque era una buena oportunidad por la jugada que venía haciendo el Babá Morán buscando el espacio de Ventura pero al final ya no le llegó cuando trató de girar el cuello pero pues una buena jugada que se lamenta por supuesto acá la gente de los toros fronterizos Carlos Gallardo Kiri de León son los que hacen el trabajo precompetitivo de Municipal además de Yasmier Matos por ahí podría ser una variante más que haga o que tenga que hacer José Saturnino Cardoso toca abierto por izquierda el cuadro de los toros del Deportivo Malacateco va a venir el servicio disparo de media distancia estas no convencen a nadie le facilitan el trabajo a Ricardo Jerez Figueroa el guardameta del equipo municipal que la deja en corto servicio largo balón a tres cuartos de cancha el flaco que se quita la marca de uno quiso pasar entre dos no lo logró la recupera Calderón que tocó hacia atrás con su defensa central que ahora sale tocando de esta manera por el centro cambio de perfil abrieron por izquierda se va a venir de León Carlitos jugó hacia atrás encontró el acompañamiento bien Jonathan se quitó la marca Morán jugó hacia adelante a mitad de camino recupera el cuadro de los toros del Deportivo Malacateco Carlitos de León la vuelve a dejar ahí por el medio con Jonathan Morán este cambió de perfil abrió por derecha tiene y tiene la pelota el cuadro del Deportivo Malacateco sobre todo desde que tiene un hombre más dentro del terreno de juego ahora es Cerdas pero no llega con contundencia bien parada está la saga para el equipo municipal Luisito Pérez tuvo que jugar hacia atrás encontró el acompañamiento desde el fondo se va a venir Wilson Godoy cambió de perfil y abrió por izquierda con Kevin Ruiz recién amonestado Kevin va a venir el servicio centro por abajo no ahí cuesta mucho pasar con tanta camiseta roja la toma el flaco aquí arranca José Carlos la terminó perdiendo José Carlos roba bien el equipo del Deportivo Malacateco pueden cambiar ahora por derecha sí señor el perfil demasiado largo lo siento yo sí señor se terminó perdiendo un abrazo para mi amigo Mario Upun de turno hoy con los bomberos municipales departamentales pelotas que le pertenece al equipo de municipal a salir desde el fondo al minuto 78 la gente que alienta en la grada el 2 a 0 le parece bien al equipo de municipal lo dejaría a un punto nada más de líder sí señor y nuevamente con la victoria que ya hemos comentado parcial de Cobán Imperial 3 a 1 sobre la nueva la tabla nos indica 30 para Malacateco 29 para Rojos y Cobaneros 27 para Cremas por el momento con dos partidos menos se empieza a apretar la parte alta ya en las postrimerías en las series finales de la etapa de clasificación para conocer a los ochos que van a la postemporada de este torneo balón hacia atrás juega el deportivo Malacateco pelota abierta por derecha la tiene Cerda Cerda se quita la marca pensé que le pegaba Cerda de esa distancia no se animó ahora sí el disparo en el fondo que viene reacciona el guardameta de los rojos contra centro balón por arriba corte de la saga pelota dentro del área todavía llega Beltrán Soto de cabeza la despeja la vuelve a tomar el cuadro de los toros que sigue atacando y sigue presionando quieren encontrar el descuento pelota abierta aquí por el costado a la derecha llega Godoy para reforzar a su medio campo abrió por derecha para Calde Calde con Godoy Godoy que la deja por el medio Cerda que se dio la vuelta encontró el acompañamiento puede ser bueno ahora para el cuadro de los toros se abre por izquierda y van a encontrar el espacio desde el fondo se vino el despeje por parte de la saga se salvó el equipo escarlata si en una pelota difícil en una jugada complicada de lo mejor que ha tenido Malacateco en el partido y hablamos ya de cercano 80 minutos la expulsión la obligación las circunstancias del partido como la riqueza y calidad del rival han hecho que cambia totalmente de lo que ha sido el encuentro y sobre todo ojo la expulsión te cambia radicalmente por supuesto el accionar del juego y que las variantes por el momento no han sido las mejores porque llega a ser más complicado aparte de que te pica muy cercano y este es el ángulo perfecto por parte de nuestros compañeros para poder intentar explicar lo que miramos es un buen juego de piezas un gran recorrido pero tiene mucha gente por delante incluso un jugador de Malacateco hace sombrequita y ahí me parece que hace una muy buena reacción problemas en el hombro izquierdo de Jerez adelante Luis Giovanni sí es el hombro izquierdo de Ricardo Jerez que él mismo se tira el engramiado y ahora lo están pues tratando la parte médica vamos a ver si se puede recuperar uno de los jugadores más rentables en cuanto a minutos y cuando aparece pues Ricardo está ahí siempre para el equipo de municipal ahora sí es el hombro izquierdo ya lo trata la parte médica se levanta hace los ejercicios necesarios para tratar de que el músculo en este caso pues en la parte izquierda de su hombro esté con toda normalidad así que ya pues ya sin ningún problema se observa a Ricardo Jerez Figueroa Kevin Ruiz por poco Escobar toca le pone la pelota en la nariz se tuvo que hacer un lado que llega para el cuadro de los toros que siguen teniendo posesión de balón ahí en tres cuartos de cancha el equipo del Deportivo Malacateco Luisito Pérez Luis Pérez parecía que se quitaba la marca de José al final de cuentas terminó ganando Ruiz para el equipo de municipal y arranca a toda velocidad es el salvadoreño Jaime Alas Alas que puede tirar la larga por el costado de la izquierda así lo hace buena jugada para el equipo de la escarlata al final de cuentas la termina recuperando bien no pudo con ella John Robert Méndez se le entregaron comprometida y recupera la saga para el cuadro del Deportivo Malacateco que sale tocando desde el fondo con este servicio pelotazo largo va por arriba la saga la tiene tranquilamente hacia atrás con Ricardo Jerez Figueroa que de primera intención pierna izquierda la coloca en terreno contrario en donde ya viene la saga para el cuadro del Deportivo Malacateco este es Carlitos de León que la entrega en corto la está esperando de vuelta Carlos prefieren con Ventura bien la filtración de Ventura viene el servicio hacia atrás diagonal retrasada corte de la saga se acaba de salvar el escarlata porque lo fusilaban completo a Jerez la pelota larga José Ruiz que está haciendo labor defensiva termina despejando sale tocando el cuadro escarlata y ha cargado por aquel costado se detiene a mitad de camino John Robert Méndez porque no tenía acompañamiento ahora sí lo encontró por el campo medio recupera el cuadro de los toros pelota filtrada atacan tres defienden tres servicio hacia atrás se tardaron demasiado los toros del Deportivo Malacateco le permiten a Municipal que se rehaga y en el fondo tocan siempre por el medio el balón que es servido hacia atrás el que llega para recuperar es Ochoa Ochoa que cambió por derecha con Calde Calde que viene jugando por el medio se la van a dejar otra vez a Calderón Calderón que viene sirviendo hacia el medio terreno de juego en donde ya se suban nuevamente Godoy Godoy que la deja en el medio campo con Cerdas Kenneth Josué que la filtra hacia la media lunda ahora van a cambiar de perfil abrieron por derecha de vuelta se va a venir a levantar el centro bien Calderón la deja dentro del área Calderón que la está esperando de vuelta no se la prestaron José Ruiz como que si fuera un defensa central desde el fondo pierna derecha para el despeje la pelota que le vuelve a quedar al cuadro de los toros que siguen apretando arriba va a hacer el servicio ahí por el medio campo mal entregada mal recibida también Ochoa José Guillermo se tiene que dar la vuelta José Guillermo trata de encarar hacia el marco no pudo hacerlo abrió por derecha la tiene Calderón que filtra de buena manera ganaron línea de fondo se va a venir el centro diagonal retrasada no le pegó de primera eso le permitió a la saga Escarlata rehacerse y el disparo ahora contra remate que se va por arriba directamente a la grada se la perdió Cerda se salvó municipal si parecía más allá de ser la recta del partido el momento adecuado de acuerdo a la generación de juego efectuada es decir es una jugada clara si encuentra Cerda tiempo y distancia fuera de la zona donde hablamos de injerencia donde realmente pesa donde flota donde llega a tener una importante conducción de juego y claridad acá tocó resolver tiempo y distancia no llega municipal a cerrar trata tanto de colocarla sobre el ángulo superior del guardamita de municipal en el costado de la izquierda trata tanto de asegurarla que lamentablemente para la visita quedó en eso y ojo que Malacateco domina ya las acciones desde hace ya varios minutos sí señor el cuadro de los toros que sigue acosando el marco de Ricardo Jerez Figueroa Godoy entrega comprometido Godoy bien por José Ruiz sobre todo por el sacrificio yo sé que la labor de José Ruiz es más ofensiva pero a esta a lo que le trajeron ¿no? a meterse en el partido en las redes sociales muchísimas gracias a los conceptos Víctor Manuel Morán a Pablo Ruiz a Robert López a Fernando el Negro Reyes comentando acerca de este resultado de municipal Malacateco Álvaro Cordillo Derrick Vargas a Manuel Zamora a Marco Paz comentando la victoria 2 a 0 se agiganta las tareas hechas de municipal en la primera parte al 5 y 33 doblete de Eduardo Rotonde Lucas Ventura ya se la trae con Morales se vienen diciendo de cosas desde hace rato y ahí está Ventura siguiendo a Morales Morales bien porque ya sabe que tiene una molestación que tiene una cartulina María y aunque Ventura también pues Ventura lo sigue retando minuto 85 y medio los técnicos parecieran desesperarse los dos lo de Saturnino porque quiere que ya termine el partido y lo de Hernández porque quisiera que ese equipo ya hubiera cortado diferencia con el dominio que ha tenido en los últimos minutos juega Beltrán Soto la entregan corto para Jaime Alas no se pudo dar la vuelta y Beltrán Soto le dice a todo el mundo pero sobre todo que venga y que lo acompañe la CESBOL le dijo Saturnino a Beltrán Soto que va a venir con el servicio de manos entonces el que más se le muestra es Alas ahí viene el servicio precisamente para adelante buscaban la llegada el equipo de Municipal la terminaron perdiendo el saque de banda nuevamente pero ahora le pertenece al cuadro de Deportivo Molacateco Godoy juega con Cerdas que se le acaba de perder recién balón que tapa bien el salvadoreño Alas pelota que va para afuera el saque de banda otra vez para Godoy llegamos un minuto acá en este sector que no pudo salir el cuadro de los Toros del Deportivo Molacateco otra vez José Ruiz que gana una buena pelota John Robert Méndez que se cruza John Robert John Robert la deja hacia adelante parece falta ofensiva dice el árbitro tiro libre que le pertenece al cuadro de los Toros hombre resentido adelante Luis Giovanni si hay hombre resentido Carlos de León es el que está ahí entonces la gente se empieza a meter acá de verdad hace también su papel la afición que que tiene cerca acá a la banca del conjunto de los Toros al final ya no va a entrar a la parte médica porque estaba a punto de poder ingresar mejor tendrá que salir el jugador porque ese es su ojo derecho donde se toca entonces tendrá que estar atendido el número 18 Carlos de León Saturnino tranquilo ahora sentado ahí el técnico paraguayo observando ya los minutos finales a ver cuánto va a reponer en estos segundos 45 minutos Mario Escobar toca 87 con 45 aquí vienen los Toros nuevamente balón filtrado la tiene Ventura que buena barrida justa puntual a tiempo llegó por parte del defensor cuando Ventura enfilaba con el cañón y ahora no la puedes pegar bueno se complicó solo Municipal en ese verdad extraordinaria barrida en tiempo y distancia mira no hay fuera de juego toma la acción tras su control orientado parece una pelota de rutina levemente el choque Jerez no la asegura al 100% incluso el despeje puede haber hecho algún contacto con Jerez y luego en el rebote también se complica Municipal para seguir en la ofensiva en la posesión del cuadro de Malacateco partido diferente para Municipal más allá de lo que hablaremos de Malacateco a qué me refiero una primera parte no excelsa pero sí con cosas importantes dominando siendo superior demostrándolo en el marcador pero también por supuesto en el volumen de juego un segundo tiempo impreciso incorrecto la tarjeta María te cambia pero no fue durante todo el partido en la segunda parte ya en el segundo tiempo Malacateco estableció condiciones no generando tantas ocasiones pero sí teniendo esto teniendo la posesión y generando en algún momento posibilidades o al menos presencias ofensivas dos caras de este equipo de Municipal en la primera y en la segunda parte resuelve con lo hecho en la primera parte un partido bravo difícil complicado que ya lo decíamos en el historial quedaría en el juego 57 victoria 23 para los rojos 15 triunfos para los toros 19 empates 85 goles para los rojos 57 para los toros y me parece que se tardaron y mucho por el tema de la tarjeta y sale con un resentimiento muscular y hay que recordar que ya el miércoles juegan contra Cobán Imperial adelante Luis Giovanni Rodas si el cambio entonces Oscar Antonio el que Luis de León con el número 4 y la salida de Morales vamos a ver si algo también en cuanto a lo físico lo de Rotondi pues está tranquilo no observé que le hayan puesto algo como si hicieron con Isihara ya viene Morales entonces al banquillo cuando dice Escobar toca que serán 4 minutos más 4 más entonces en este partido rojos ante Toros de Malacateco muchas gracias Luis ya se recupera también Carlitos de León el jugador para el cuadro de los toros del Deportivo Malacateco que le recuerdo desde el minuto 56 juegan con un hombre más ante la expulsión de Rudy Barrientos pelota para José Ruiz el equipo municipal que ataca por el costado de la derecha John Robert Méndez Méndez cubre bien el balón un abrazo para mis amigos Marvin Chiquín y también Carlitos Ceseña siguiendo la transmisión pelota que viene de centro nadie salió para ir a retenerla otro amonestado me parece que John Robert Méndez usted nos confirma Luis no el Luisito de León para De León es el amonestado mi querido George Luis de León entonces el jugador con cartulina amarilla en municipal reiteración del uso indebido de la extremidad superior el brazo dos veces intenta desplazar fue lo marcado fuera del área que provocó la salida del futbolista de Malacateco encuentro ahí la explicación del marcaje del árbitro central pelota que va por este costado ahí Beltrán Soto apenas alcanza a realizar el despeje de pierna izquierda no le sirve para desahogar la pena balón que va para afuera le pertenece al cuadro de municipal así lo indica el árbitro por un empujón que hubo en el otro costado ya llegamos al 91 con 45 vamos a llegar hasta el 94 si no hay alguna variante de Escobar toca José Ruiz toca abierto por aquel lado dos que pican por parte del equipo escarlata ahí está la porra motivando buscando el tercero vale por el sacrificio pero no alcanzó pelota que terminó saliendo y va a ser un saque de puerta que le pertenece al cuadro de los toros un minuto con 55 nos quedan nada más y sale jugando el equipo del Deportivo Malacateco que cuando menos va a ir a buscar el gol del descuento ya está ganado por el equipo del municipal pelota hacia atrás Godoy Luis Pérez que se la pedía prefieren tocar con Ruiz ahí en el medio este es Kevin Kevin hacia adelante encuentra Cerdas Cerdas con Godoy Godoy con Kevin y este va a cambiar de perfil Cerdas abrió por el costado de la izquierda toquecito en corto con Deleón que ya está de vuelta en el terreno de juego balón muy hacia atrás para lo que necesita el cuadro del Deportivo Malacateco en su última ofensiva Luis Pérez más atrás todavía la pide a gritos Calderón aquí en el otro costado pero no se la prestan Godoy en el fondo va a cambiar de perfil la tiene ahora Ochoa José Guillermo con Calderón Ochoa va a encarar Ochoa todo municipal replegado defendiendo el último minuto que le queda 50 segundos le faltan a esto el toque sobre la media luna la barrida que es buena por parte de la defensiva la vuelve a tener ahí a mitad de camino Cerdas abrió por derecha la tiene Calde que tiene espacio para transitar prefiere levantar la vista la metió a la olla pelotazo por arriba la tiene el cuadro de los toros balón abierto por izquierda el zurdazo que se estrella en la parte de la malla pelota que va para afuera saque de puerta y me parece que hasta acá va a llegar el partido y en un trabajado segundo tiempo para municipal sumará de a tres en condición de local teniendo tras el clásico resultados importantes para el equipo escarlata metiéndose en lo alto de la tabla de colocaciones le hizo falta un nueve de verdad a Malacateco para ese tipo de jugadas al menos buscar a portería dice el señor Mario Escobar toca que hasta aquí llegó no no que